Entonces, ¿qué máquinas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno máquinas, el video de hoy va a ser muy diferente a los que ya han visto aquí en el canal, ya que no va a ser ninguno de consejos, ni de tips, ni trucos, nada de estas cosas que les he venido trayendo, sino que va a ser más bien como un reto. Bueno máquinas, como pueden ver en el título, va a ser un video donde voy a tratar de hacer la mayor cantidad de dominadas posibles. Y pues antes de empezar quiero decirles que comentenme aquí abajo cuál es la cantidad que termino haciendo al final y los que adivinen los voy a saludar en el próximo video. Ahora sí, vámonos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.